Eso, poco a poco. El cortejo. Sí, sí, exacto. Oye, ¿cómo se revive entonces? Porque para muchas parejas la clave es empezar a meterse en el mundo de las fantasías, empezarse a decir fantasías, empezarse a vestir de cierta manera, o empezar a usar juguetes como eso que te estás poniendo aquí en la mesa. ¿Cómo se rescata la pasión? A eso iba un poco. Pregúntemelo a nuestra pareja cuál es el sentido que más le estimula. Puede ser que a mí tanto lo físico no es, sino que me escribas mensajes hot antes de llegar a la casa. Entonces, estimulamos fantasía. Ok. Y entonces, te quiero agarrar y te quiero poner en cuatro y te bla, 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 bla. ¿Qué pasó? Y entonces automáticamente. Son las 10 de la mañana, 30 minutos. Estamos dando ideas a los que están haciéndolo mientras nos escuchan. Sí, sí, sí. La gente está desalimando todavía. Inspiremos hoy para que estén ahí mensajeando. Fíjate, nos asustamos, pero no fuera Bad Bunny porque, ah, es normal. Hoy te voy a la mano, la mano, la mano, la mano, y te voy a hacer. Bueno. Entonces, estimular la fantasía, anticipar el encuentro, tener pensamientos y conversaciones eróticas durante el día, en especial si no están coincidiendo, es una manera de empezar a avivar el deseo. Claro, decirle. Sí. Pero puedes ir diciendo, oye, son las 5 de la tarde, 10 minutos tiempo del centro, y siento que voy a llegar muy atascado hoy. ¿Sí? Eso no. ¿Ustedes les encendió eso? No, claro que no. Ya sé. Sí, eso es lo clásico que diría un hombre caliente. Eso no enciende. Entonces, ¿qué es lo que sí enciende? No, definitivamente no. O sea, justo como en el describir, nosotras somos muy de fantasía, pero que sea muy descriptivo. O sea, si observan la lectura erótica escrita por mujeres, lo que nos enciende a nosotras es que son tan descriptivos en las sensaciones. Claro, como 50 sombras de Grey. Tal cual. Y entonces, le besó el cuello y su piel se erizó y automáticamente se mojó, ¿no? Entonces, tienes que decirle, oye, son 5 de la tarde, 10 minutos, tengo unas ganas de darte unos besitos en el cuello despacito. ¡Eso! Si no les sale eso, siempre pueden recurrir a los recuerdos. ¿Te acuerdas esta vez que estuvo increíble? Me estuve acordando un montón y lo bonita que te veías o lo sexy o lo bueno. Cuando estabas encima mío, sí, para que nos ponen un poco más cachondo, justo al llegar a comer los recuerdos. Ya, y se vale intentar cosas nuevas. Ah, por supuesto. Y fantasearles. Sí, justo nunca hemos entrado con el tema de los juguetes, que de verdad es una maravilla el tema de los juguetes. ¿Por qué es una maravilla? Les tengo aquí porque nos van a dar más sensaciones. Van a sumar un tercero, pero no es como que lo va a reemplazar porque hay muchos que están como en el de, ay, es que si va a comprar un juguete es porque va a comprar uno de 50 centímetros porque yo no lo tengo a ese tamaño, ¿no? No es competencia. Muchos hombres piensan que es competencia. No es competencia. Amamos las vibraciones. Nuestro clítoris ama las vibraciones. Y por eso existen los estimuladores de clítoris, como por ejemplo este que son. Hace parte de las grandes, de muchas presentaciones. En radio, los que están en radio pueden imaginarse como un platanito rosa. Con un huequito en la punta. Un huequito, ajá. Para colocar ahí adentro el clítoris. Lo importante es el huequito, no es el platanito. Exacto. Es la garradera, el platanito y la garradera. Porque hay muchas presentaciones. Ajá. Entonces, este es un succionador de clítoris que justo se coloca en el clítoris. No lastima eso. Tiene vibraciones. Ajá. Es muy suave. Ah, ok. Tiene vibraciones y velocidades. Ajá. Y esto hace que, de alguna forma, sume la posibilidad de que tengamos muchos más orgasmos. Y lo podemos usar como parte del juego antes de la penetración. Ajá. O durante la penetración. O sea, puedes tener tu bolsita de juguetes. O después de la penetración. Ah, por supuesto. O sea, ahí tenemos que tenerlo en el burón nuestros juguetes a la mano. Ya, ok. Bueno, ahorita vamos a ir a una pausa y regresaremos para que nos sigas hablando de juguetes. Si bien la señora católica que está viendo tus juguetes y no sé si está aprobando o desaprobando, pues le vamos a preguntar a ella qué opina de esto. Pero también que nos digas cómo manejar el tema de los hombres que sienten que los juguetes sexuales son su competencia. Porque eso es muy importante. Hay muchísimos hombres que no quieren entrarle a eso. Porque dice, ah, quieres un aparato. Y el aparato puede hacer cosas que yo no sé hacer. Entonces lo ven como una competencia. Cómo superar eso. Nos sigues contando de tus otros juguetitos. Y la señora católica viene con sus estampitas a darnos opinión sobre la sexualidad. Volvemos después de una pequeña pausa. Cómo revivir el cuchicuchi, el delicioso, el mañanero. Después de una pausa, seguimos en vivo.